Este es un 2012 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire del lado pasajero, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo. Gracias por considerar a Latin Motors para su próximo vehículo. Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página web latin-mortos.com o nuestro concesionario. Estamos convenientemente ubicados en el 3199 Northwest 36 calle, solo 5 minutos al este del Aeropuerto Internacional de Miami. Llame al 305-MI-CARRO.